venga venga tú puedes ya se cansó tú propone adonai tiene fuerza así tienes que ganarle con técnica échale piénsale piénsale tú propone adonai a lo que venimos a lo que venimos adonai échale tú puedes, tú puedes giro sobre la pierna ve por el derribo de la pierna ve abajo, ve abajo, ve abajo, ve abajo bien eso bonita recarga el hombro sobre su, sobre su cara, sobre su, vas a esparse un poquito toma espalda, toma espalda desde ahí tienes la barra de nuevo tienes la barra desde ahí, cortito ahí está de nuevo ve por la americana o por la kimura si vas a trabajar barra, trabájala por fin fuera de la jaula, no por dentro eso, desde ahí ya está eso, ahí está trabájala por fuera, está más bien más bien, más bien, más bien, más bien 10 segundos, échale, rápido, 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 rápido no manches, aguantó bien todos venga donai, bien todos, bien logrado bien logrado te costó trabajo, verdad si, de todos modos, te dije no iba a ser fácil un aplauso para los dos bien todos bien, bravo bien logrado donai, eso es todo bien todos bien todos bravo amigos adiós